Referencia muy importante. Digan si saben qué es tajino. Es comentarios. Ustedes ya comieron. Deberían ir por un snack. Lo que sí les puedo adelantar es que para todos esos Marvelievers, este es su vlog. Es que vayan por su botanita porque esto se va a poner chido. Después de haber salido un estacionamiento ahí medio raro que tenemos que regresar ahorita. Nos salió de que el payaso eso y así como dos segundos y pues corrimos por nuestra vida. Uy, está bien raro este estacionamiento. Ya, al fin llegamos para echarnos nuestro snack. Ah, es igual que un Marvel. Bueno, bueno, es que sí ya se ama la verdad. Ando viendo los drinks, te van a hacer. Ando viendo los drinks que no tienen alcohol. Qué aburrida. Ya sé. Es el que es mi hermano. El, o no, no sé cuál es el que dijiste del botecito, el del minunado. Saludos al micro en medio, brother. Y bueno, después de habernos echado nuestra súper deliciosa comida que era demasiado justa y necesaria. ¿Te gustó, neto, traje? Bien rico. Yo me creía una hamburguesa, bro. Se veía, se veía delicioso. No sé si la raza, este, todavía tenemos papitas, bro. ¿De qué? ¿De qué? De que fueron las papitas y mi ensalada. Yo con mi pura ensalada y unas tres, cuatro papas. O sea, estoy de que súper llena y súper rico. Sí, y antes de entrar en materia, la neta, súper chido la raza de aquí de Mr. Brown. Sí, o sea, súper buena onda. Súper recomendado, neta. Nos dieron chance de grabar sin problema y, este, muy buena raza. Si no han venido, si no se han dado al momento de la oportunidad de venir, neta, venga. Neta, está muy, muy chido. La comida muy rica. La hamburguesa que nos comí, mamalona. Mi ensalada, para los que no, se llamaba Japines, les dije, hermosa. Obviamente, mi comadre iba a comer ensalada. Pero papas también. Papas. Lo mejor de dos mundos. Y, pues ahora sí, vamos a hablar de Agents of S.H.I.E.L.D. Es de esta serie. ¿De qué trata? Pues mira, esta serie, obviamente, está situada en el universo de Marvel, ¿no? Y tenemos a nuestro querido Agent Coulson, que, pues recordaremos, lo vimos por última vez, en, si no me equivoco, en Thor, en Thor 1, Thor 2. Fue en, este, Age of Ultron. ¿En Age of Ultron? No, 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 fue en Avengers. En Avengers, en Avengers, sí. En Avengers. Sí, que, pues, vemos su trágica muerte, pero no. Aquí en Agents of S.H.I.E.L.D., spoiler alert, sucede que revive. Este. En todos los cómics sabes que todo puede suceder. O sea, y él es como, pues, el personaje principal, ¿no? Y, pues, habla sobre este equipo, que junta Coulson, como un equipo muy elite, que, pues, es de S.H.I.E.L.D., entonces se ocupan de ese tipo de situaciones, de cosas paranormales. Sí, un poco lo que hemos visto en las películas del universo cinematográfico de Marvel, que es, este, todo lo de los Inhumans, la gente que tiene superpoderes. Ellos son los que, pues, básicamente es el día a día de la agencia esta de S.H.I.E.L.D., este, lo que vemos ahí en la serie. Este, está dirigida por Josh Whedon, que lo pueden recordar por Far Flight. Él escribió, por ejemplo, Buffy, no recuerdo bien si Ángel. Obviamente, él es del universidad cinematográfico de Marvel. Tenemos muchas referencias a lo largo de la serie, obviamente, a los Avengers, a las películas. O sea, es, Agents of S.H.I.E.L.D. es una serie que está hecha para que tú la veas, que veas la serie, y luego llega un punto en el que, ah, oye, ya voy a llegar a este capítulo. Antes de este capítulo veo la película de Thor, para tener la continuidad. Ya, bueno, ya les sigo, ¿no? Ah, y luego ya voy a ver este capítulo y veo la película de Avengers. Y así, ¿no? O sea, es como para un, como decía mi querido Mike, para un Marveliever de corazón. Sí, algo que sí está chido es que hay varios cameos. Sí, sí, está muy chido. De las películas. Nick Fury. Nick Fury, que bueno, ya fue spoiler porque sale al final. Ya fue super spoiler, no, pero miren, igual es S.H.I.E.L.D., ¿no? Tenía que salir, honestamente. Sale María Agil, Pei Carter, también, eso está super padre. Que tuvo su serie, Spino. Sí. Lady Sif, está muy padre, tiene un par, en dos ocasiones, está muy padre esos capítulos. Porque, o sea, pues es el universo de la serie, pero con todas estas referencias y estos cameos y estas situaciones externas que están pasando al mismo tiempo que pasan en los eventos en la serie. Entonces, está muy chido. Sí, sí, y bueno, realmente sí, esta es una serie para fans, que realmente sí mejora la serie, pero tienes que chutarte como diez capítulos. Los primeros, que al principio igual ya está medio difícil que te piques, pero ya una vez que pasan esos, yo esta serie, o sea, la llevo en mi corazón porque sinceramente puedo decir que es de las mejores series que he visto, o sea, los arcos de historia y los plot twists que se avientan están super padres. Y en realidad, casi siempre le pregunto a la gente, oye, ¿ya viste Age of Truth? Y la mayoría me dice que no, yo de, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Ponte a verla, y está en Netflix, que es un extra muy padre, o sea... Sí, van cuatro temporadas, hay tres en Netflix, la cuarta ahorita acaba de terminar hace poco. Está muy actualizada. Sí. ¿Sabes qué? Yo traía la idea porque obviamente habíamos platicado Sofía y yo de, ¿sabes qué? Vamos a platicar de Age of Truth. Sí. Porque a Sofía le gustó mucho la serie. Sí. Y habíamos platicado y dije, sí, ¿sabes qué? Sí hay unos puntillos ahí que yo veo que no me gustan, pero me puse a ver otra vez y fíjate que lo malo que sí puedo, lo único malo, entre comillas, que yo puedo decir de la serie es que el principio de la serie en la temporada 1, por lo que yo pienso que mucha gente no se enganchó, es eso. Los primeros 10 episodios, 11 episodios, es que conozcamos a los miembros del equipo, cómo se va formando el equipo, que los conozcamos porque ninguno de ellos son superhéroes, ninguno tiene poderes, aunque tiene esa premisa que a mí no me gusta mucho, de que ahora sí que no todos los hebrees tienen capa, o sea, a mí no me llama mucho, pero fuera de ir pasando eso, después ya ahora sí sigue lo bueno, ya que conoce a los personajes, que se me hace una introducción demasiado larga, aunque también tienen que meter, obviamente, mucho relleno porque son series de veintitantos capítulos, o sea, sí es largo, y si estás pensando en que, bueno, es que me tengo que aventar 10 capítulos para que luego empiece lo bueno, me da hueva, sí, no, está chido. Pero realmente creo que lo único que puedo opinar mal al respecto de ella es eso, y obviamente no es ningún drama, o sea, no vamos a ver unas actuaciones de Game of Thrones, o sea, no es una serie dramática. A mí, ahorita que dijiste, lo que me gusta es que los personajes van evolucionando por todo lo que les va pasando, a pesar de que son pocas temporadas, y me gusta bastante que, o sea, yo, en lo personal, me enamoré mucho de los personajes y sus relaciones de algunos de ellos, o sea, como que realmente te sientes cercano a ellos, así como, ah, no manches, o sea, no, es que estoy sufriendo, que fulana esté sufriendo también, no se vale, no es justo que le esté pasando eso, pues eso sí, ¿no? Entonces, eso a mí también me gustó bastante, que si te enganchas con el personaje, siento que ya es más dado a que te enganches con la serie. No esperen ver tantos superhéroes, sí está ambientada en un universo de superhéroes, pero es de agente, no esperen ver a Iron Man, no esperen ver a Thor, a Hulk, sí hay referencias a ellos. Muchas, muchas referencias habladas, pero visuales, de que, ah, eso salió, no. O sea, en ese aspecto está más tranqui, porque es como más serie que la super película, el blockbuster de Marvel, ¿no? Sí, es, obviamente es una serie para fans, el que no sea fan, realmente no sé si la disfrute. Yo creo que lo que pasa es lo que dices tú, de que tal vez al principio batallas para picarte, si hay, si eres alguien que tal vez no es fan, pero sí te gusta la visión. Es que el título de Marvel, o sea, que dice Marvel al principio es como que, porque voy a ver superhéroes, voy a ver esa onda, y no, es de agentes, y sí, tienen los personajes básicos para ser agentes, está el espía, está la hacker. Los super inteligentes, estoy a la hacker. Que son este, Fitz y Simmons. Fitz y Simmons, yo los amo. Que fíjate que ellos sí me gustaron sus personajes, o sea, son como que el Arthur y el C-3PO son, y es que aparte con ellos, o sea, con la historia de ellos, pasan cosas bien fuertes también, o sea, hay mucho, obviamente del inicial, así como la bromita, y el, ay, este, como las, esas escenas así como chistosas, pasan cosas más serias después. Es la relación que pienso se lleva mejor a cabo en la serie. Sí. Y es que no puedo ser realmente malo, porque sí ha tenido una evolución la serie, han sabido cómo evolucionar para bien o para mal a algunos personajes, este, como este Ward, que tiene una historia bastante buena. Bastante buena y bastante fuerte, sí. Un poco intrigante. Sí, ajá, sí, 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 sí. Sí, pero pues eso es, o sea... También la historia de Sky, o sea, todo lo que es el pasado de Sky es muy interesante, entonces, o sea, tal vez al principio, en la, en la superficie parece que no tiene tanta, o sea, no está pasando tanto en el fondo, pero en realidad es que hay muchas cosas que se van desarrollando a lo largo de las temporadas, como de trasfondo, del pasado de los personajes, de situaciones en las que se ponen que, en realidad, o sea, a mí me picaron. ¿A ti te picaron? Más o menos. Es que yo, 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 o sea, los amo. Marvel, Marveliever. Marveliever, yo soy Marveliever. Este, no, pues al final, obviamente, esperan una recomendación. Yo, por mí, mi recomendación es, si eres fan de Marvel, te va a gustar, echándote después de la mitad de la primera temporada, puede que te ganches. Si eres muy, muy fan, puede que antes, un poquillo antes, pero depende también, como seas tú, qué tanto, qué tipo de serie te gusta, qué tanto te picas, qué tan rápido a la vez. Si te gusta más tipo Marvel en Netflix, Darth Evil y así, obviamente, Agents of Chile es muy light, muy, muy light. Es, 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 básicamente, una serie para toda la familia. O sea, lo puedes ver con quien tú quieras, está bien. No hay, obviamente, nada sugestivo. Sí. Este, si eres fan, la vas, la, después de los diez capítulos, sí la vas a disfrutar. Sí. Y eso es mi, mi recomendación. O sea, está buena para, como le gusta a Sofi, picar papitas, echarse una botanita o algo. Sí. Está bien. No es para que sea tu mind serie. Sobre todo también por el hecho de que no sean suficientes capítulos. O sea, van en la cuarta temporada, entonces. Pero, pero sí está muy padre. Pues sí, así como para echarte uno o dos capítulos al día cuando seas aburrido. Yo, la verdad, sí la súper recomiendo. Inclusive, o sea, yo sí me atrevería a recomendarla a quienes no son súper Marvel fans, pero les gusta la, tal vez la acción y un poquito el suspenso. Series con historia. El espionaje. El espionaje. El espionaje en general y ya con eso, créeme que, o sea, es una serie 100% recomendable. Maneja el espionaje un poco ochentero, noventero. Sí, sí. Está muy padre. Y, o sea, hay mucha, pues como en todas las series no hay mucha rotación de personajes, entonces siempre vas a encontrar alguno que te guste, con quien te identifiques. Este, que también siento que es algo que está, está chido. Bueno, raza, pues espero les haya gustado que hayamos hablado del Digi Subchil. Ya no pudimos con nuestras papas. Ya no las llevamos. Me está dando el mal del puerco. El mal del puerco, literal. Este, comimos muy rico. Sí. No se les olvide dejar aquí en los comentarios si quieren que platicamos de alguna serie, de alguna película. Ya tuvimos algunas sugerencias y ya estamos trabajando en ellas para en el futuro traerles nuevos videos en base a sus muy agradecidas sugerencias. Cualquier sugerencia, si les gusta el formato que estamos utilizando. Si tienen alguna recomendación que quieran, algo así, lo que ustedes quieran. Sus comentarios son muy apreciados. Bueno, raza, como siempre, espero les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima.